¿Qué pasa con Oscar Catán? La primera vez que se despide un caballo chileno. Sí, me acuerdo, si estaba presente. Estaba presente. ¿Tú lo compraste en el remate de liquidación de...? De la comunidad de Arigopave. De Las Camellas. Y siempre se comentó mucho que tú eras muy joven y ibas muy decidido. 21 años tenía. Ya, ibas decidido absolutamente comprar el caballo. Yo lo había visto correr varias veces y me encantaba. ¿Y 21 años? ¿Tenías 20 años el pichanguero? 17. Ah, no era tan viejo. Ah, ya. Tenía 17 años. Yo lo corrí hasta los 21. Ya, ¿y con qué pichanguero le corrían a ustedes? Lo corrí con un caballo, con el picantito. Ah, ¿era caballo el picantito? Claro, con un caballo lo corrí con un pichanguero, un hijo de quicio. Y eso es nomás. Y después sacaron hartos champions ustedes acá. Varios champions los sacamos y ahí lo despedimos porque ya consideraba yo que haya cumplido su etapa. Ya. ¿Y vivió más años el caballo después? Eh, llegó hasta los 27. Ya. Y ahí murió. ¿Y le sacaste cría o poca? Tengo bastantes crías actualmente. Ya, ¿y te quedan nietos del caballo? Te quedan bien nietos y nietos también. Están saliendo bastante buenos, aunque son caballos que vienen siendo pata, la nieto y bien nieto. Ya. Oye, ¿y el caballo era fácil de correr? Pero encantador. Y muy bien arreglado. ¿Cómo? No pasé nunca la piñadera. Y no sentí nervios, responsabilidad. Ah, cuando fui el Rodoma y Cucas. Porque para muchos fue el mejor caballo que había en la historia. Cuando fui el Rodoma y Cucas y me morimos. Habían tantos jinetes buenos. Era un campeonato nacional. Claro, como un campeonato nacional y yo tan joven. Y entonces... Tú corrías con tu hermana, ¿no? Iba con mi hermano, Alberto Marmolejo. Me pregunta, me dice, oye, ¿por qué está tan nervioso? ¿Qué? Le dije yo, imagínese, bueno, primera vez que entro y todavía... Era la atracción. Era medio caballo. Era la atracción, exacto. Claro, y todo el mundo mirando y yo, cabrón, joven. Claro, sin duda. Entonces me dice, Alberto Marmolejo, oye, pero que no lo pagó el caballo. Sí, pues le dije yo. Bueno, y entonces, córranos con ganas. Sacamos tu merceño a la serie. Sí, ¿qué crees? Mira, mira, mira ahí. Yo con unos nervios terribles. Al siguiente llamado. Bueno, muchas gracias. Todo bien. Un gusto de verte.